Carlos Mario. Buenos días, maestro. ¿Por qué no canalizan a otras personas aparte de Jesús? Como Ellen canalizó, creo que usted también puede canalizar a otra persona. No solo a Jesús podría canalizar a Kenneth o a Papa. A Kenneth Wapnit o al Papa. No sé por qué no haya otras canalizaciones, pero a veces yo en burla, en tono sarcástico o en quizá tono cómico digo que a veces parece que es más importante el hecho de querer canalizar a Jesús porque es un emblema dentro de Occidente de la espiritualidad, del perdón, de la salvación, de la redención. Y obviamente es bastante atractivo el hecho de saber que alguien lo ha canalizado porque es como tener a Jesús frente a ti y poderle preguntar cosas que tal vez no podrías hacer de otra manera más que con un canalizador. Hay que recordar que el fenómeno de la canalización, porque es un fenómeno todavía no se puede determinar que sea cierto, ha tenido mucho, digamos que enfoque en la cultura popular ya se ha transmitido mucho. Porque a lo largo de más de 100 años ha habido personas que dicen que canalizan no solamente a figuras importantes sino también a seres que son familiares de las personas que acuden a ellos, quizá ancestros que no pudieron conocer y todo esto lo hacen los médiums. Los médiums son aquellas personas que dicen canalizar a la persona que tú le pidas, o sea, esto realmente ya existe como negocio, como actividad en la que tú vas con un médium y le dices necesito que canalices por favor a Cleopatra. Y pues en teoría ellos te lo hacen, obviamente como digo es un fenómeno que tomó mucho realce a partir de los años 40, 50 en Estados Unidos cuando empezaron a meter un poquito más de rigor científico para ver todos estos fenómenos que fueron catalogados como paranormales. Escritura automática, canalización, predicción de eventos futuros, obviamente profecías, bueno todo lo que hoy conocemos como fenómenos que están más allá de la comprensión científica. Hace algunas décadas los científicos trataron de revisar si esto era posible estudiarse, al día de hoy los científicos no lo pueden estudiar porque no hay una base en realidad que pueda definir, por ejemplo en el caso de la canalización, si alguien lo está haciendo correctamente o incorrectamente o si se puede repetir en todos los casos, pero sigue siendo un fenómeno, fenómeno es algo que está pasando. Pero no podemos saber con contundencia si es verdadero o es falso. Así que respondiendo a tu pregunta, ¿podría yo canalizar a Kenneth Wapnick? ¿Podría canalizar al Papa? ¿Podría canalizar a Jesús? La verdad yo no lo sé querido Carlos, no lo sé. Pero por otro lado tal vez tampoco sea de mi interés. ¿Qué podría tener de importante para mí canalizar al Papa o a Kenneth o a Rosa María Winn, como a veces lo digo también en tono sarcástico? Realmente no me interesaría mucho a mí ese aspecto, pero sé que hay personas que les encanta el tema y quisieran ser canales de este tipo de seres espirituales. Incluso también hay personas como, ¿cómo se llamaba? Lee Carroll, creo que se llama el señor, que canalizaba a una entidad extraterrestre llamada Kryon. Y también había, estaba Ramtha, o no me acuerdo cómo se llamaba, la mujer. Una mujer que sale obviamente en todo lo que es la parte de las enseñanzas del secreto y la ley de atracción. Y ella canalizaba a Ramtha, un espíritu, como un maestro ascendido, y ella lo canalizaba. Es decir, el fenómeno está tan en boga en todas partes, que es difícil poder saber si la canalización verdaderamente es fiable. Porque incluso los que canalizan a Jesús, los mensajes que tenemos de estos canalizadores de Jesús, muchas veces son contradictorios o no tienen mucha relación. A veces son totalmente opuestos unos con otros. Por eso es tan ambiguo el tema de la canalización. Y conociendo que a mí no me gusta mucho el tema de darle un enfoque supuestamente espiritual a algo que podría yo estarme inventando, pues definitivamente, querido amigo, no sé si me interesaba. Aunque yo tuviera la habilidad, vamos a conceder que eso fuera posible, no sé si me interesaría canalizar a Kenneth. ¿Para qué? ¿Para hacer un circo, un show mediático? ¿Para ser el único que lo canaliza a Kenneth, por ejemplo? ¿Y eso tendría algún tipo de aporte a la sociedad? Kenneth, por ejemplo, ya dejó sus libros, dejó mucha información acerca del curso de milagros. Jesús concluyó su ciclo. Jesús también ya lo hizo. Y cada personaje que ha estado en la historia, ya llegó un momento en el que terminó. Hay que a veces entender esto. Ya terminó eso. Ahora tenemos sus enseñanzas a través de pasajes bíblicos, en el caso de Jesús, quizá en el curso de milagros. Tal vez en inspiraciones también sobre otros documentos que se han encontrado de aquella época de Jesús. Pero ya cumplió su ciclo. ¿Por qué querríamos canalizarlo? ¿Cuál sería el objetivo? A veces pienso que este tipo de aspectos de canalización. Podría ser, en cierto sentido, un fanatismo, un deseo fanático por el culto a la personalidad. Es un tema que es interesante analizar desde la visión más psicológica y sobre todo de impacto espiritual para los que recibimos, a los que canalizan, a los canalizadores. Los vemos básicamente como los elegidos por el Espíritu Santo, por Dios, y que ellos son especiales ante nuestros ojos porque nosotros no tenemos lo que ellos tienen. Entonces, ¿no es eso también un culto a la personalidad? Todo eso es lo que hay que revisar, querido Carlos Mario. Así que, por mi parte, no hay mucho interés en que si yo tuviera la habilidad de canalizar, que no la tengo, me iría a canalizar a Kenneth, al Papa o a Jesús o a alguna otra persona. Pero tú querías, Carlos Mario, si tú, y esta pregunta se las dejo a ustedes, queridos milagronautas. Si ustedes tuvieran la oportunidad de canalizar a alguien, ¿a quién sería? ¿A quién canalizaría? Déjenmelo aquí en los comentarios.